Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Amigas y amigos de Cartago un encuentro nuevamente en nuestro espacio semanal donde hablamos de historia de Latinoamérica, del mundo del tercer mundo, de lo que sea hoy vamos a tener una mirada más completa de la ciudad que hace rato que queríamos hablar con César un poco para meternos en los temas relacionados a una de las ciudades más ricas de Argentina imagínense la ciudad símbolo pegada al extractivismo a Vaca Muerta y con esta mirada siempre que uno intenta complejizar sobre cuánto se le da la espalda a una población cada vez más excluida de los centros comerciales del hiper consumismo y estos negocios que siempre tienen que ver con el Estado con los negocios con la construcción con vivir de la guita del Estado eternamente justamente César te saludo y entraba en esta en esta mirada me llamó mucho la atención que hace poco tiempo se había confirmado que los nombres terratenientes en Neuquén tenían que ver con la familia Zapag y uno se pregunta cómo lo hemos naturalizado esto como una reflexión que te propongo como para arrancar nuestro encuentro y agradecerte por la paciencia de los cinco nombres terratenientes en toda la provincia siempre vinculados a la familia gobernante o a los negocios con el Estado bueno, gracias por ya están a punto de arrancar me decías en el Consejo así es gracias Pablo saludos a toda la audiencia que es muy fuerte muy importante y sí esta reflexión que vos propones de una característica de nuestra provincia de un partido Estado porque no sólo en cuanto a la propiedad de la tierra la familia Zapag es un acaparamiento muy fuerte sino también en la patria contratista recordá que las principales obras de nuestra provincia están realizadas por una empresa vinculada también a la familia Zapag es decir es un partido Estado que dirige la economía de la provincia o que es agente de los grandes negocios de la provincia y que también está vinculada a la patria contratista que es una de las principales fuentes de financiamiento a partir de los sobreprecios así que indudablemente es una de las características de nuestra provincia vinculada a esto que vos señalabas ¿no? Contame un poco de la ciudad más allá de que ya tenés mucha experiencia bueno, estás arrancando otro periodo de laburo en el Consejo vienen de una muy buena elección ¿con qué te encontrás este año? ¿con qué están arrancando? ¿qué cosas han descubierto o van a profundizar? sobre todo con esto del tamaño presupuesto que tiene una ciudad que nada no puedo asegurar ni la luz ni el agua ni el gas a gran parte de su población mirá nos desayunamos con el aumento del colectivo calculá que son 62 pesos es uno de los boletos más caros del país y justamente el aumento se hace en enero en una época donde se busca que la gente está ocupada en otros temas las vacaciones y disculpame la palabra pero clavaron un aumento brutal de una empresa que viene siendo beneficiada totalmente y te pongo dos ejemplos la empresa dice que tiene pérdidas como consecuencia de la baja de pasajeros por la pandemia y luego por las inversiones que hicieron pero nunca perdieron en mayo del 2021 cuando hubo restricciones a los pasajeros para la cantidad de pasajeros esta empresa recibió una compensación de 32 millones de pesos y luego a final de año a fin del 2021 cuando también dijeron que tenían pérdida la provincia en este caso los premió con otros 22 millones de pesos y después tienen subsidios al gasoy tienen exenciones impositivas o sea sin subsidios no podría vivir no, no puede vivir es una empresa totalmente parasitaria el municipio dice que el boleto sin subsidio debería salir 108 pesos sin embargo nunca se muestra los costos nosotros uno de los planteos que desenvolvemos en el consejo es la necesidad de una apertura de las cuentas contables una auditoría externa lo presentamos y vos sabés que cuando lo discutimos en el consejo se nos señaló de que no de que no se podía porque justamente se iba a discutir en el contrato de concesión que se debería estar discutiendo ahora en febrero porque ahora en febrero vence la licitación y a fin de año también lo prorrogaron por 12 meses incluso hasta 18 meses así que vos fijate es un cúmulo de como los municipios durante no solo ahora pero durante su último desde que se privatizó viene siendo totalmente beneficiado y tenemos un boleto caro y eso sabés sé que ustedes no tienen compromiso con nada más que con los laburantes las laburantes que los votaron ¿se sabe por qué está ese entramado? o sea ahí debe haber un negocio que viene desde antes de Giroga me imagino sí por un lado es porque representan es una cuestión de intereses son agentes de esos intereses y luego hay muchas cuestiones turbias que nosotros venimos denunciando la empresa era la empresa es la ex Indalo que la conozco mucho y ahora se llama autobuses Neuquén pero es el nombre de acá que es el nombre luego después hicieron una maniobra de como había mucha crítica al monopolio incorporaron otra empresa que se llama Pehuenche sin embargo a la ex Indalo autobuses Neuquén le dejaron los grandes ramales de la ciudad los grandes ramales que trasladan la gran porcentaje de los vecinos de la ciudad quedaron en manos de Indalo y es un sistema tiene un sistema de frecuencia que es totalmente negativo deficitario para los vecinos que tienen que planificar su vida para trabajar para estudiar vos calculás vecinos de la meseta tienen frecuencia cada cuatro horas no pueden planificar un horario de laburo o vos querés planificar tu llegada al laburo y es muy difícil o pensá en los trabajadores de comercio monotributistas que muchas veces tienen que hacer cuatro pasajes diarios o incluso trabajadores docentes que tienen que detragarse de escuela en escuela es una es una tortadita descomunal lo del pasaje y es una es una manifestación de que son agentes de estos de estos intereses porque cuando un trabajador a fin de año dice que perdió contra la inflación no hay ningún tipo de compensación a esta gente la compensaron con 22 millones tienen presupuestado 900 millones de pesos en subsidio y además le adelantan los subsidios se los van a adelantar entonces es un cúmulo es un cúmulo de beneficios hay alguien adentro o alguien es digamos que labura para ellos o es parte de ellos o forma parte de la empresa porque si no no se entiende mucho eso lo pienso en una ciudad con cada vez mayor influencia del tráfico cada vez hay más autos cada vez las calles están peor digamos donde lo ves está todo mal hecho donde tenés este sistema de baches que vos mencionás la situación es absolutamente crítica también en este aspecto y es un golpe porque incluso el gobierno ha señalado de que el pasaje puede llegar a 100 mangos entonces bueno nosotros estamos con esta campaña hicimos una junta de firma más de 2000 firmas estamos en esta actividad la semana que viene lo vamos a presentar y después estamos insistiendo con la municipalización Pablo porque justamente el transporte tiene que ser un servicio que facilite la vida en la ciudad y no que esté a merced de estos negocios capitalistas de empresas totalmente parasitarias que incluso para los que no conocen el municipio ha tenido que pagar los salarios porque la empresa dice que no tiene fondos aumentos salariales incluso se ha tenido que hacer cargo el propio municipio es decir es un completo beneficio a esta empresa que es uno de los grandes monopolios de la ciudad claro y si vos hablas de que sea algo público viene toda la sarta liberal de que el estado no sirve de que va a haber corrupción que que se yo cuando la empresa ya trabaja así en realidad es todo lo contrario imagino porque no hay nada público digamos todos los servicios están privatizados pero cuando nosotros señalamos municipalización no es que nosotros hacemos un planteo estatista en el vacío sino que señalamos que es la plataforma para que los vecinos controlen y los usuarios controlen un servicio de estas características y después en la ciudad tenés un gran problema que para mí es uno de los grandes que es el tema de los servicios donde vos tenés alrededor de 52 barrios que no tienen servicios o agua o luz o gas y por lo tanto estás hablando casi de 10.000 familias en la ciudad y esto es un gran tema que nosotros es lo que estamos impulsando para la organización de estos reclamos nada y que empieza a saltar incluso esto se ve muy notorio cuando comienza el invierno ¿cómo se arma pelea? o sea acá se desconocen entre los vecinos se arma pelea si vos no le haces la vuelta a uno te agarra tiro a la noche te prende fuego a la casa te patotea tenés que ser supermedia con todo tenés que tener mucho aguante hay que tener la vuelta acá a mí es un poco día de atrás la lluvia fuerte que se largó yo vivo acá en el barco el agua me llegaba hasta la rodilla la lluvia fuerte la lluvia importante las pocas las purjas y las Gu옥 terminó acá Porque acá tenés, y me parece que eso puede pintar de cuerpo entero la contradicción de nuestra provincia con el tema de, por ejemplo, las garrafas. Para los que no sabían, acá en la ciudad hay una planta de garrafas con 40.000 garrafas tiradas de un emprendimiento que quedó trunco entre Enarsa, la ex Enarsa y Calf y dejaron 40.000 garrafas tiradas y vos tenés familias que no tienen garrafas. Hoy un cilindro está casi 9.000 pesos y no tienen para reponerlo. Entonces cuando se habla de exportación de gas, vos tenés acá, que incluso no hay datos oficiales, pero calculá que son alrededor de 20.000 personas, 20.000 hogares que no tienen gas en la ciudad y que tienen que soportar estos fríos impresionantes que se vienen. Y con el tema de los gastos que tiene, imagino que ustedes tendrán algún registro, les dejan ver esos números. Cuando uno descubre que está esta historia del Neuquén eco-friendly, el Neuquén inclusivo y vos en el fondo ves que hay un gran negocio de construcción, de quién se queda con las licitaciones para hacer, no sé, una bicicenda. O sea, cuando uno sabe que hay algo, ¿ustedes han descubierto algo? ¿Son suspicacias que quedan? Pregunto esto por el nivel de precarización que se ve en la vida cotidiana dentro de la ciudad, sobre todo cuando uno sale del área céntrica, y el nivel de gastos que tiene hoy Neuquén. Hoy Neuquén está codiciadísima entre muchos productores o productoras nacionales de espectáculos por la guita que se gasta acá, por ejemplo, en eventos multitudinarios. Bueno, mirá, recientemente la ciudad sancionó una ordenanza que le permite una actualización automática por inflación a lo que es justamente el negocio de la patria contratista. Y por lo tanto hoy lo que es el metro cuadrado se ha ido por las nubes. La especulación inmobiliaria es absoluta. Explícanos eso otra vez. En los pliegos licitatorios hay cláusulas donde prácticamente la obra va aumentando automáticamente a partir del IPC, digamos. O sea, ellos sí le reconocen. A ellos sí le reconocen. A un trabajador que está en el Estado tiene que generar una lucha descomunal para que le reconozcan una recomposición. A partir de la obra pública hay actualizaciones automáticas. Por ejemplo, si yo construyera, no sé, si ganara la licitación para marcar las calles... Ya tenés incorporado tú el respaldo del proceso inflacionario por parte de la empresa que construye. Es imposible que pierda guita. Es imposible. Nunca pierda en guita. Que es algo que se vio mucho en el Metrobús. Vos recordá que el Metrobús se presupuestó por 150 millones y terminó saliendo 700 millones de pesos. Es una torta también de plata descomunal y tenés este aspecto incluso que se vio reflejado con vecinos de Santa Genovea que es un barrio muy importante del centro de la ciudad que prácticamente ya vecinos han planteado que es imposible poder vivir porque se están demoliendo las propias casas como consecuencia del nivel de construcción de edificios que está sucediendo en la ciudad. Entonces tenés esto. Y después, por ejemplo, tenés en cuanto a los fondos la situación de la fiesta de la confluencia. que el gobierno incumplió una ordenanza que tiene que informar sobre los fondos. No ha dicho cuánto sale la fiesta. Dicen que han sido bancadas por empresas. Sin embargo, no informan cuáles son esas empresas. Y vos calculá que hay que pagarle a una empresa que se llama MOT prácticamente para poner un carrito de comida. Te cobran 350.000 mangos por 5 días. ¿Cómo? 350.000 mangos por 5 días más o menos tenés que pagar esa tarifa con lo cual van a hacer una facturación descomunal. Tampoco se sabe cuál es la vinculación de esta empresa MOT con el municipio. ¿Eso en la empresa tiene alguna página en internet? Y nosotros estamos buscando eso. ¿Cómo se escribe? MOT. M-O-O-D. Ah, como el bar que está acá. Claro. O sea, le tenés que pagar a los dueños del bar para ir allá. Claro, estamos viendo si se trata de lo mismo. Si son los mismos prehobitarios. Pero bueno, incluso con especificaciones de que se tiene que vender ciertos productos. Por ejemplo, de una determinada cerveza y no otras que puedan vender. Bueno, ese tipo de manifestaciones. O sea, tenés que pagarle, por ejemplo, 400.000 mangos, 350.000 mangos. Entre 350.000 mangos por 5 días más o menos en los stands. Para quedarte en algún lugar. Para quedarte ahí. Entonces, tampoco, bueno, incluso los propios, las propias artistas han señalado que no está el cupo femenino garantizado o las bandas regionales. Bueno, no hay informe de cuánto sale la fiesta. Bueno, recordemos para los que están fuera de Neuquem y en el programa, es una fiesta ya hasta un nivel de festival europeo, digamos. Sí, sí, es un nivel internacional. No estamos hablando de más de 100.000 personas, megaestructuras, que aparte genera mucho laburo para un sector muy precarizado como el del sonido o la iluminación, viste, que cobran casi al día. Exacto. Así que imagino entre la guita pública y la guita después que se da en mano el bolsillo. O sea, un negocio por todos lados. Y no solo eso, sino que también anunció, se anunció una fiesta extraordinaria ahora también para el aniversario de la ciudad, el primero de septiembre. Ah, o sea que en el año vas a tener... Vas a tener dos fiestas de estas características. ¿Y ustedes esto se lo han desayunado ahora? ¿Lo venían ya más o menos estudiando? Mirá, esto, lo de las fiestas comienza en los próximos días y todavía no está en la información. Hay una ordenanza, nosotros vamos a pedir justamente que... Ya hay proyectos presentados incluso en este aspecto y nosotros vamos a seguir insistiendo con esta info. Lo mismo que el transporte, que tenemos un proyecto de auditoría. Y luego, bueno, todos nuestros planteos que estamos desenvolviendo en la ciudad que tiene que ver con lo que te señalaba yo, que es los servicios, que es un tema fundamental, la cuestión de la garrafa en la ciudad, la cuestión ambiental en la ciudad, en función de la cantidad de pozos petroleros que existen en el eje urbano. Es un proyecto que tenemos planteado también para la provisión de los pozos petroleros en el marco de los 8 kilómetros del casco urbano de la ciudad, justamente para preservar el ambiente y la salud de los vecinos. ¿Hablas del que está en Valentina? También de Valentina, por supuesto. Tenés todas esas operaciones que siguen allí, donde, bueno, se está asentando la ciudad para esos lados. Claro, Neuquén crece para allá. Crece para, tiene esa perspectiva de crecer para la meseta, digamos. Y crecer es, soy muy gentil, digamos, ¿no? Es sobrevivir prácticamente, ¿no? Claro, bueno, tenés el gran tema de la ciudad, que es la falta de servicios para miles de vecinos. Es un gran tema. César, si yo fuera abogado del diablo y comprara todos los delirios de la prensa empresarial, diría, bueno, pero ¿qué quieren vivir gratis? Digamos, ustedes que han estudiado de qué significa llevar servicios públicos a la inmensa mayoría de las neuquinas, los neuquinos, de los laburantes que están viviendo en esa zona. No, es absolutamente amortizable. Lo que sucede es que acá tenés un gran negociado que tiene que ver con la facturación que se hace para esos servicios. Ningún vecino de la ciudad, o su enorme mayoría, quiere vivir sin servicios porque en el verano tenés la situación de las temperaturas y, por lo tanto, es imposible poder vivir así. Lo mismo sucede en el invierno. Es totalmente amortizable. Lo que sucede es que, vos fijate, en el presupuesto de la ciudad son casi 60, 6% de presupuesto para lo que es obras de agua, de gas y demás. Y tenés más de 500 millones de pesos en lo que es la patria contratista. Nosotros le enseñamos que es el asfalto. Así que la ciudad está orientada en favorecer tres o cuatro empresas que tenés, una de ellas es Cenesapac, en desarrollar a fondo todo lo que es la patria contratista y los sobrepesos que se manejan en eso, y un mínimo presupuesto para los servicios. El asfalto es, digamos, el Bademecum, ¿no? Exacto, que incluso también después hay todo un negociado con el tema del bacheo porque en general se rompe, se vuelve a arreglar, se vuelve a cobrar tres veces por una obra que debería durar más tiempo. Esto los vecinos lo saben muy bien. Y bueno, está esta situación. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a dejar dos temas si los podemos desarrollar. Uno es el nivel de construcciones que se ve en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que utilizás las mismas cloacas, la misma luz, el mismo gas y el mismo agua que estaba hace más o menos 30 años, ¿no? Estamos hablando de las estructuras soterradas, ¿no? Y por otro lado, si sabés algo de Calv, o nos podés contar algo, porque siempre es como un agujero negro de información porque no entendemos mucho. Creo que también ahí se debe manejar una torta impresionante. Ahí creo que es como vaca muerta, no hay mucha grieta porque nunca escuchás muchas voces que expliquen qué pasa ahí, cómo se decide, quiénes son los que entran, quiénes son los que salen. Y después por los apellidos que se ven, ¿no? Siempre está o vinculado al clan petrolero ahora que está el apellido Pereira, responsable del sindicato de petroleros privados para los que nos mareamos con mucha limpo desde hace prácticamente de su fundación. O sea, es una familia que está dentro de lo que es ese conglomerado empresarial que se llama sindicato de petroleros privados. Y después, por otro lado, porque creo que hay un desconocimiento, tenemos un desconocimiento tan grande de los verdaderos negocios que realmente pensamos que es una ciudad maravillosa y desconocemos lo que puede pasar, no sé, en Casimiro Gómez y todo ese laburo, ¿no? Si te tiré así un fixture de laburo. Mirá, la orientación oficial en la ciudad es valorizar el suelo urbano y las obras civiles que se realizan tiene ese objetivo de valorizar ese suelo urbano para la especulación inmobiliaria. Para mí el ejemplo notorio de ello es la situación que se vive en el río, todo lo que es la zona del río, de cómo se está valorizando esa zona justamente para la especulación inmobiliaria. Hay un interés muy fuerte donde está Cordeneu, que es una sociedad entre el Estado Municipal y el Estado Provincial, que justamente lo que buscan es este aspecto. Ya quieren, ahí en esa zona hay un pulmón verde muy fuerte, creo que es uno de los más importantes, que es la Isla 132, y allí se le quiere modificar la posibilidad para construir grandes torres. De hecho, ya se aprobó una, y voy a calcular lo que va a significar la construcción de torres en esa zona. Prácticamente, si nosotros permitimos que eso avance, el río Limay puede ser un río Achelo como consecuencia de toda la contaminación que se va a generar allí. Y por otro lado, entonces, esta es la orientación, que todo el conjunto de las obras civiles, las obras en la ciudad, tienen este objetivo, valorizar el suelo urbano para favorecer a la especulación inmobiliaria, y eso encarece el precio de la tierra. Vos calculá que hoy un trabajador necesita casi 300 salarios para poder comprar una vivienda, cuando hace 30 años capaz que con 40 salarios lo hacías. Es decir, es impresionante este tema, bueno, con toda la situación de los alquileres como repercute. En relación a lo que vos me señalas de Calf y la cuestión de las obras... Hago un paréntesis, y no te olvides de lo que me iba a contar, pero un alquiler en un lugar más o menos asequible en la ciudad, estamos hablando de 45 lucas. O sea, estamos en esos niveles. Para que se sepa, ¿no? Exacto, cualquier trabajador lo sabe muy bien, que es destinar... 45, 50 lucas por mes, o sea, para entrar el tribo... No, para entrar son tres salarios, porque calcular depósitos, mesa inmobiliaria, bueno, es una locura. Perdona que te interrumpí, pero quería... Sí, no, está bien, pero es parte de ese proceso que vive en la ciudad. Se valoriza mucho el suelo urbano con este objetivo de la especulación inmobiliaria. Y sobre el tema Calf, y lo que vos me señalás sobre las obras, el otro día ocurrió un hecho, que para quizás lo que no conozcan, el expresidente de Calf señaló que salió a andar en monopatín y se le rompió el monopatín por los bacheos, y el presidente del bloque del MPN, o alguien del bloque del MPN, les ayudó a contestar. Entonces, vos en un hecho que ocurrió por Twitter, podés ver el entramado que existe, porque la concesión de Calf se votó por 20 años. Entonces, ahí nosotros también tuvimos un planteo de auditoría, porque acá el gran punto es la apertura de las cuentas contables, de esta cooperativa que no tiene una función de cooperativa, sino que es una empresa dirigida por el MPN. Claro, porque son todos empresarios los que están. Son todos empresarios, pero además tiene una dirección política muy clara con el gobierno local. ¿Ustedes están hasta...? En el caso mío, yo estoy hasta julio, y después en julio asumen un compañero de Esteban, que también es un trabajador judicial y que está vinculado a la lucha del ambiente, y después hay otros compañeros que asumen, digamos, en este lugar, de una banca colectiva y de una práctica, ¿no?, que venimos desenvolviendo, que es la rotación de este lugar. ¿Hasta dentro de cuatro años? Esta banca en particular, la que se ganó en la última elección, es de dos años. Es de dos años. Porque por las reformas son de dos años, por eso los mandatos nuestros son de seis meses, siete meses. Ah, está bien. Por eso te preguntaba cómo ya te ibas en julio. Pero bueno, es importante tener en cuenta que estamos hablando de trabajadoras y trabajadores en lugares donde se deciden también condiciones de vida. Porque si no, uno se pregunta quién decide el boleto colectivo a alguien que nunca viaja en colectivo. Absolutamente. Así que bueno, me parece esto lo importante para nosotros, que a partir de esta intervención logremos ser una herramienta en la lucha colectiva por estos reclamos. Y a partir de ahí se desarrolla una experiencia y una capacitación de los trabajadores justamente para nuestro objetivo final que es, bueno, un gobierno de los trabajadores, una reorganización social sobre otras bases sociales. Así que bueno, en ese estamos. Dale, bueno, muchas gracias César. Pablo, muy amable. Nosotros nos despedimos hasta, para que me enfoco ahí, hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Nos vamos a encontrar dentro de prácticamente siete días. Acuérdense que también está todo nuestro material corriendo en el canal de YouTube de Cartago TV y en la página de Facebook de Cartago Televisión. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. ¡Gracias!